Tú me enseñaste que tan simple... Ay, no dormí este cuanoche, se me... No dormí nada noche. ¿Por qué no? Mi hermano, me preocupa con Luis y no sé con qué es lo que le pasa. Ah, qué peor es lo que le puede pasar a Luis. Y no, es algo normal, me diga que un muchacho ande de nuevo caminando ahí por pan. Increíble, ustedes no van a creer. Yo con esta figura y con este, ya con esta edad que tengo, me voy a veces y me dice, ¿Usted es la... usted es la... es verdad? Los que eran jóvenes, chicos de aquella época, son los que te reconocen ahora. Y aparte de eso, yo trabajaba, ojo, ¿eh? Yo estaba en el Ministerio de Educación y Cultura en esa época. Las siete de la mañana tenía que estar. Yo me iba en colectivo y venía en colectivo. Y los chicos se iban y se me acercaban, le decían a mamá, ahí está, ahí está la señora de sombra en la noche. Y yo escuchaba, entendía, me embotaba, me iba... Lo escuchaba bien, que tal. Y no, no podían creer, porque viste que... En otros países, una que hace televisión no te va a andar en colectivo. ¿Verdad? Ni aún. Nadie, todo el mundo va a decir, no, va a poder ni salir siquiera de su casa. Nunca, 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 ni pensé, jamás, jamás pensé. Ni que iba a ser teatro. Solamente ya te digo que iba a estar... Yo locución es lo que quería hacer. La disputa hice con él, un pata a pila. Y después, mis amerigua. Y así. Estamos y llegamos a los buscadores. Soy mamá y me acabo de jubilar. Después de 43 años de trabajado, se dice, de trabajar en la función pública. Más que orgullosa, me siento satisfecha de haber hecho lo que a mí me gustaba. ¿Cuál fue mi momento? Que yo pude hacer lo que quería, lo que me gustaba. Y que mis padres me hayan permitido en esa época que hay tantos tabúes, tanta discriminación, porque era por la mujer que tenía que quedarse en la casa, que tenía que... Porque era el machismo puro. Y que a mí me dieron esa oportunidad, mi familia. Que sigan sus sueños. Si de repente quiere ya ser actor, y bueno, ¿por qué no averigua, no ve, no busca? Hoy día el audiovisual está fluyendo, este tema del audiovisual. No hay que perder nunca la esperanza. No hay que decir, bueno, yo soy pobre, yo no voy a poder, no me voy a ir, voy a salir nomás. No. Cuanto más pobre es cuanto más uno tiene que procurar. Los jóvenes tienen talento, y eso es lo que tienen que tratar. De encontrar su talento y seguir eso. Hasta llegar a un sueño, a sus sueños. Hasta que Dios me diga, bueno, amada, o merci, hasta aquí llegó tu amor. Hasta eso voy a procurar, porque tengo ganas de seguir haciendo. A veces digo, no, no, no quiero hacer más, no, etcétera. Pero apenas me llama, me dice, sí, ¿cómo que no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!